¿Por qué será que llueve tanto en este abril? Golpeando ausencias entre sombras del jardín Eternidad, madeja de luz Silencios que parecen no tener fin Calla la voz, mas la palabra sigue aquí En un poema donde siempre espera el sol Quiero creer, rojo fulgor En la íntima esperanza de tu voz Tu alegría de vivir te está esperando La guitarra y mi canción está apuntando A tu corazón, raíces de sol En tus manos labrador brilló Es la canción Ese caballo Volador Volador ¿Dónde se montan tus palabras? Labrador Que irán a encender Bien arriba y más aún Por si alguien necesita de tu luz Tu alegría de vivir te está esperando La guitarra y mi canción está apuntando La guitarra y mi canción está apuntando La guitarra y mi canción está apuntando A tu corazón Vuelve labrador Que nace como el sol Otra vez La guitarra y mi canción está apuntando Gracias.